El regidor morenista de Irapuato, Luis Carlos Manzano, denunció que el gobierno de Lorena Alfaro tiene un subejercicio presupuestal enorme en distintas dependencias de la administración. A pesar de que el año está a tan solo unos días de terminar, lo que aseguró podría derivar en compras de último momento, mal pensadas, y en que los recursos públicos no terminen dirigiéndose a los lugares o temas prioritarios para el municipio. Así lo exhibió este lunes 18 de diciembre en sesión de Cabildo celebrada en la Presidencia Municipal de Irapuato, cuando se discutía el aprobar el informe financiero y presupuestal correspondiente al mes de octubre del ejercicio fiscal 2023. Para hacer y dejar patente que en el presupuesto fechado en el día y el mes en el que usted lo acaba de referir, secretario, observamos algunas cosas que creo que son dignas de análisis. Hay varias dependencias que en ese momento del que nos habla el informe presentan subejercicios muy, muy importantes, como por ejemplo la dirección de edificación, que trae un 79.7% de subejercicio. O sea, en el mes de octubre, 10 meses después de iniciado el año, todavía trae prácticamente el 80% del presupuesto. La dirección de fomento al desarrollo trae el 67.2%, desarrollo rural el 65.3%, gestión y programación y apoyo 65.7%, secretaría técnica 58.75%, comunicación social el 60.7% y así le podríamos seguir con más. Aquí lo interesante del caso es ver cómo estás, qué es lo que está sucediendo, porque ya vamos, digamos, en el informe en el mes de octubre y todavía pues hay muchas dependencias que tienen muchísimo dinero ahí y que pues yo lo que veo es que al final del año pues van a venir las compras de pánico o las compras que luego no tienen mucho sentido o no tienen mucho razonamiento al hacer. El regidor mencionó que esto devela una mala planeación en el gasto público por parte de la administración a cargo de Lorena Alfaro García. El exceso de dinero nos está diciendo que hay una mala planeación o bien pues algún otro recurso o algún otro motivo por lo que se haya metido tanto dinero en esas dependencias. Entonces sí creo que es importante con darlo a conocer porque la planeación para este año pues debe de ser muy en el sentido de lo que pasó el año anterior y bueno yo sí veo que si en octubre todavía vamos a traer esos niveles de dinero guardado pues caray, o sea yo no sé qué está pasando ahí o no pagan o por qué hay tanto dinero, no sé por qué hay tanto dinero en esas dependencias. Al respecto, la presidenta Lorena Alfaro aseguró que ese dinero es parte de los recursos extra que se han obtenido de gobierno del estado para obras sociales para el municipio. El mayor recurso que en este momento está sin ejercer tiene su sustento en la gestión que se ha venido realizando con el gobierno del estado, particularmente en la gestión del recurso para la inversión en obra social. Son recursos extraordinarios que se han estado destinando y que han sido transferidos a la administración en el último, del último mes a la fecha. Recursos que incluso todavía el día de hoy hemos estado rescatando para traerlos a Irapuato por poner un ejemplo, el recurso por la recaudación del impuesto ambiental le va a destinar a nuestra ciudad 5.9 millones de pesos y son gestiones que hacemos de último momento, ustedes saben la gran apuesta que estamos haciendo en el relleno sanitario, que concluimos un proyecto de afectación y este recurso lo vamos a invertir en las acciones de mitigación que ese proyecto de afectación realiza. Y en el caso de la obra social decirles que en este momento tenemos en ejecución la primera administración de 100 millones de pesos que fue concurrencia municipio y estado, obras de pavimentación exclusivamente más una inversión de 50 millones de pesos adicionales que conseguimos que en este momento se están licitando las obras y asignando las mismas también para pavimentación de calles, a eso agregarle los 100 millones de pesos que ingresaron a las arcas municipales para obra social también de pavimentación de calles y que en este momento está el proceso de asignación de todas estas obras que ustedes han tenido a bien autorizar aquí en el ayuntamiento. Insisto, las gestiones se hacen durante todo el año, tocamos puertas para traer más recursos para nuestra ciudad y también, bueno, la propia que hizo este ayuntamiento con la solicitud que realizamos a JAPAMI, que como nos comprometimos, el próximo año, en los primeros cuatro meses del año estaremos también ya devolviendo este préstamo que nos hizo la JAPAMI. Ahí está la mayor parte de la inversión, la otra parte está destinada a las obras de alto impacto que en este momento se están realizando en el municipio y que su porcentaje de avance pues no es del 100%, está justamente en proceso. Sin embargo, el regidor morenista reviró a la presidenta mencionando que eso no explica el subejercicio en dependencias como comunicación social, que nada tienen que ver con obras sociales, a lo que la presidenta prefirió ya no contestar. Solamente quiero dejar también claro que a la fecha de un presupuesto de 60 millones de pesos para comunicación social, para comunicación social pues todavía tienen para noviembre y diciembre para gastarse 36.6 millones de pesos. Yo no sé en qué se puedan gastar 36 millones de pesos en dos meses para comunicación social, o a lo mejor me lo imagino. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.